No quiero que te vayas Tengo que hacerlo Adiós, Misa Adiós No, que demonios Otra vez desde arriba, ¿eh? ¡Sí! Son Fighter, es una serie producida por la Toho, la misma que dio vida a la granje, en donde nos relata la historia de la familia Son, quien se refugiaron en la tierra y tener una vida pacífica, pero sus rivales los Garogas, intentaran destruirlos, para así no solo dominar la tierra, sino al universo, para ello enviaran múltiples criaturas de gran tamaño llamados Bestias del Terror, por lo que la familia Son hará lo posible por detener sus malévolos planes a toda costa. Es por ello que repasaremos las criaturas de dicha serie, analizando sus potenciales, y ver quién es el más poderoso. Para ello, empezaremos a hablar del Godzilla Showa. Según la cronología, la serie se sitúa en el año 73, momentos después de Godzilla contra Megalón, pero antes de Godzilla contra Mechagodzilla, por lo que en esta serie, Godzilla no tendría sus poderes eléctricos como se vio en dicha película, pero sin duda tendría un nivel elevado, logrando derribar y derrotar a varias Bestias del Terror, siendo pocas criaturas en poder hacerle frente, siendo un gran aliado de la familia Son. Shipdrao. Aparecido en el capítulo 10, tiene la apariencia a la de un pulpo, pero no posee ninguna habilidad. Resulta ser el más débil de todos, pues no le tomó mucho trabajo a Son para derrotarlo, ya que solo era un pequeño obstáculo para la distracción de este último. Gandargirus. Aparecido en el capítulo 18 y 19, siendo uno de los que más le causó problemas a Son Fighter, no por ser el más fuerte, sino porque en su interior contenía la cápsula PS-73, y si Son lo atacaba, el monstruo podría explotar todo su alrededor. Lo considero medianamente débil y a la vez ingenuo, pues al momento de descuidarse, Son Fighter aprovechó para despedazarlo en múltiples pedazos, y evitar que la cápsula explotase. Spiler. Aparecido en el capítulo 4, quien era Sachio, un conocido de la familia Son, pero se unió a la raza de los Garrogas para poder destruir a la familia, y en el último momento se transforma en una bestia del terror. Según se dice que posee la habilidad de emitir destellos cegadores, y su cuerpo no siente el dolor, sin embargo, no resultó ser una amenaza ni para Godzilla ni para Son Fighter, ya que este último aún con un brazo lastimado, lograría derrotarlo en el último momento. The Dragon. Aparecido en el capítulo 14, Son Garrogas que se transformaron en esta criatura, posee la habilidad de disparar unos proyectiles de sus manos, sin embargo a Son no le tomó mucho esfuerzo en vencerlo. Red Spark. Aparecido en el capítulo 1, es el primer monstruo que veremos en la serie, podríamos decir que dio buena pelea, logrando debilitarlo por lo menos un poco hasta que apareciera Hikiro, pero recordemos que fue de las primeras veces que Son se empezaba a transformar, más que no le tomó trabajo en aniquilarlo con el Ryusa y misil Maips. Gilmaras. Aparecido en el capítulo 7, al principio se trataba de una impostora de la familia Son, quien se hacía pasar por Otaru, y poco después se transformaría en una bestia del terror. Puede disparar llamaradas de fuego de su pico, pero a Son no le tomó mucho esfuerzo en arrancarle el pico y en poder destruir a este rival. Dragon King. Aparecido en el capítulo 7, lo veremos al comienzo del episodio, tratando de destruir una presa, pero sería detenido en el último instante. Podría decir que dio buena pelea, pero de igual manera sería destruido, aunque puedo decir que es un tanto superior a Gilmaras. Dolora. Aparecido en el capítulo 3, posee la habilidad de disparar una especie de gas tóxico, lo cual le sirvió para debilitar a Son, al menos hasta que su batería se acabase. Si lo hubiera utilizado más seguido esta habilidad, podría haber derrotado a Son en varias ocasiones, pero al final cabo fue derrotado al final del capítulo. Wargilgar. Aparecido en el capítulo 4, es de los pocos en poder resistir el Ryus en misil Maig, pero inferior al aliento atómico de Godzilla, más que físicamente no es muy fuerte que digamos, ni siquiera su alianza con Spaylet le sirvió para poder derrotar al rey de los monstruos. Bakugon. Esto es Bakugan. No, dije Bakugon. Aparecido en el capítulo 23, puede disparar fuego de su hósico, lanzar un humo alucinógeno, y poder crear ilusiones a sus rivales, lo cual ayudó de mucho para poder confundir a nuestro héroe, el tiempo suficiente para que su batería se agotase, pero claro sería derrotado cuando Son vuelve en sí. Goran. Aparecido en el capítulo 20, fue creado cuando los Garogas secuestraron a varios niños incluyendo a Junior Fighter, por lo que una de las cabezas de esta criatura retendría a los secuestrados, razón por la que Son Fighter no pudo pelear con todo su poder, esto debido para no lastimar a los niños, solo hasta que logra arrancarle una de sus cabezas y así poder derrotar a Goran. Groto Gauros. Aparecido en el episodio 26, es el monstruo final que se enfrenta a nuestros héroes, se creó cuando unos Garogas de rango superior se unen en uno solo, adoptando un tamaño superior, para así poder destruir la ciudad y a la familia Son. En un principio daría buena pelea, más creando ilusiones para confundir a su rival, pero sería derrotado de manera tan sencilla al final. Resulta chistoso y patético, que al ser el jefe final del último episodio perteneciendo a los Garogas, fuera derrotado de manera tan sencilla, ni siquiera su aspecto le hace justicia, dejando mucho que desear. Que pinche vergüenza me das. Kabuto Gira. Aparecido en el episodio 25, quien fue enviado junto con otras bestias, para derrotar a Son Fighter en un intento desesperado de los Garogas para destruirlo. Puede danzar llamaradas de su boca o un uno explosivo, un tanto parecido a la luz incandescente del primer Godzilla, más que posee espadas en lugar de brazos. Lo pondría un poco superior, ya que daría buena pelea antes que los demás, pero tendría el mismo destino que las otras bestias. Gigan. Ya muchos lo deben de conocer, tuvo su aparición en la serie, quien fue controlado por los Garogas para destruir a la Tierra, además que luchó tanto con Godzilla y con Son Fighter, pero lamentablemente sería derrotado por ambos de forma individual, siendo este el final definitivo de este personaje en la saga, pues aquí llega un punto que este, finalmente es destruido a manos de Son Fighter. Lo más curioso, es que al momento que fue derrotado por Godzilla, despierta para un último combate, renaciendo una vez más, pero aún así pienso que está un poco nerfeado, sabiendo que fue de los primeros en hacer sangrar a Godzilla de manera brutal. Barakidon. Aparecido en el episodio 12, puede provocar vientos huracanados de sus alas, lanzar niebla radioactiva de su pico, más que puede lanzar una luz que limita los poderes de Son. Sin embargo, al momento de privarle de la luz, llega a debilitarse bastante, por lo que sería aprovechado por Fighter para derrotarlo. Garborg. Aparecido en el episodio 13, en su cuerpo puede generar descargas eléctricas, haciendo que sea intocable en varias ocasiones, por lo que los ataques de Fighter fueron inútiles frente a este rival, o al menos hasta que encontró la forma de inhabilitar su campo eléctrico, y así poder atacarlo. Garbaras. Aparecido en el episodio 17, esta bestia daría una pelea igualada, más que llega a ser casi inmortal, si no se destruye el cuerno específico, a un punto de regenerarse de forma rápida, puede volverse bola como un armadillo, hasta disparar un humo tóxico de su boca. Destrokin. Aparecido en el episodio 2, podríamos decir que son de los pocos, en sopoherar los ataques de Son Fighter sin problema, incluso sobrevivió a los misiles Ryusei, llegando a debilitarlo hasta que su batería se agotase, siendo necesario que los hermanos ayudasen y recargasen a Son para un segundo round. Gelar. Aparecido en el episodio 21, una forma de vida la cual los Garrogas no fueron capaces de controlar, pero aún así sabían que era lo suficiente para poder destruir a Son Fighter, por lo que lo enviarían a la tierra con ese propósito. La bestia se podría decir que fue de los más peligrosos, logrando dominar tanto a Son Fighter y al mismo Godzilla, aunque con este último fue porque dividió su cuerpo en otra forma de vida, por lo que sería lo suficiente como para dominarlo, al menos hasta que Fighter se recupere, para así destruir de una vez por todas esta amenaza, con un ataque combinado de nuestro héroe y de Godzilla. Moguranda. Aparecido en el episodio 16, en un principio, no tenía la fuerza suficiente para poder combatir con Fighter, pero absorber la energía de un meteoro, y ser manipulado telepáticamente por un niño, y que a su vez era controlado por Garrogas, su fuerza aumentaría considerablemente, logrando dominar la pelea. Nedlar. Aparecido en el episodio 24, esta bestia por momentos daría una pelea muy pareja, posee la capacidad de lanzar distintos artefactos explosivos, hasta lanzar una especie de daga, incluso puede disparar rayos de la mano y fuego por la boca. Podría haber sido toda una amenaza, pero tuvo la mala suerte de ser derrotado por los misiles Ryusei, a un punto de que su cabeza explotase de forma brutal, siendo una de sus muertes más sangrientas en la serie. Son Fighter. Si pensaste que era el más poderoso, pues aún falta por ver más bestias, que llegaron a superarlo sin problema, pero sin duda es uno de los personajes con más habilidades en el universo de Godzilla. Pertenece a la familia Son, quien se hace llamar Hikaru, pero este transforma en Son Fighter para combatir con todas las bestias que los Garogas mandan a la tierra, aunque posee la desventaja que su medidor o batería se agote si se exige mucho en las peleas, pero los hermanos son los encargados en recargarlo cuando es necesario y así seguir peleando en un segundo round. De entre sus habilidades, puede volar, excelente en los combates cuerpo a cuerpo, más que puede dar una patada sobrecargada llamada Ryusei Kick, o una embestida llamada Ryusei Wilmil, o la Ryusei Jet, viajar entre dimensiones, poder bloquear o reflejar los ataques de los enemigos, o en cualquier caso devolverlos contra ellos, y por supuesto las más poderosas, Ryusei Proton Min, o los misiles Ryusei Maig, los cuales permitió destruir con facilidad a la mayoría de sus oponentes, también posee otras que no son muy utilizadas, siendo el Ryusei Freezer, permite petrificar a sus oponentes, el Ryusei Proton Kot, permite inhabilitar algunas habilidades de sus enemigos, y el Ryusei Sly Chop, permite cortar algunas extremidades con relativa facilidad. Mas si tomamos en cuenta que recibió entrenamiento de Godzilla, podríamos decir que su nivel aumentaría un poco más, estando ya a su par. Hikiro, aparecido en el capítulo 1 y en el capítulo 22, es otro de los enemigos en tener más apariciones, en un principio logro debilitar y dejar en estado crítico a Son, sin embargo fue porque ya había dado una pelea anteriormente con Red Spark, por lo que solo era cuestión de tiempo para que su energía se agotase. En el capítulo 22, regresaría pero aún más fuerte que antes, logrando derrotar a Son sin ningún tipo de esfuerzo en su primer encuentro, llamándose así Super Hikiro, pero solo era cuestión de tiempo para que la familia Son, encontrase la manera de cómo derrotarlo. De entre sus habilidades, puede generar un campo magnético, permitiéndole vanatar objetos de 5.000 toneladas, incluso puede atraer a Son Fighter, y en su regreso, se le fue añadido la capacidad, de absorber los ataques y teledirigirlos a su rival, razón por la que los misiles Ryusei no fueron efectivos con él. Sandora, apareció en el episodio 15, tanto para Son Fighter y para Godzilla, fue uno de los rivales más difíciles, puesto que les tomó un poco de trabajo a ambos en poder derrotarlo, puede que su diseño no imponga mucho respeto, pero en serio se necesitó de ambos para vencerlo, incluso sobrevivió a los ataques más fuertes de los dos. Shadora, aparecido en el episodio 10, es posiblemente uno de los rivales más fuertes, ya que todos los ataques de Son Fighter son inútiles con este rival, ya que este ser de alguna forma está conectado con Hikaru, ya que puede habitar como una sombra en sus víctimas, mientras más luches Son, más se debilitaba en la pelea, siendo otro de los enemigos el cual Son nunca pudo matar por sí solo, únicamente desapareció cuando los hermanos destruyeron las instalaciones de los Garogas. Y por último, nos encontramos a King Ghidorah. Aquí empezarían ciertas controversias, ya que si recordamos, a Godzilla siempre le tomó mucho trabajo en derrotarlo, más que en todas sus apariciones, se requirió una gran alianza para vencer al rey del terror, así como Destroy All Monsters, en donde se le vio imparable, mientras que en la serie, Son Fighter solo le tomó dos episodios para poder derrotarlo. Sin embargo tiene sus justificaciones del porqué. La primera, Destroy All Monsters ocurrió en el año 1999, mientras que la serie se sitúa en el 73, por lo que podríamos decir que para ese entonces no era tan fuerte como aquel entonces, y segundo, las habilidades de Son Fighter fueron las más efectivas contra el rey del terror, como el momento que logro reflejar el ataque de Ghidorah, a un punto de lastimarlo severamente, y así Son pudiese aprovechar el momento para derrotarlo de una vez por todas, más no matarlo, puesto que en el último instante Ghidorah logro escapar. Aunque eso sí, si crees que me equivoque en algo, me lo haces saber en los comentarios. Así que sin más, nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.